La Universidad Nacional de Colombia, reconocida por su contribución a la nación y por su excelencia en los procesos de formación, investigación e innovación social y tecnológica, tiene como funciones misionales. La investigación, desarrollada a los grupos de investigación, las alianzas y proyectos interinstitucionales, tanto nacionales como internacionales en diferentes áreas de la ciencia y aplicando los más avanzados instrumentos tecnológicos y metodológicos. La docencia, impartida desde los diferentes programas de formación en pregrado, especialización, maestría y doctorado acreditados. Y la extensión, a través de la cual se establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la academia y los saberes y las necesidades de la sociedad y de las organizaciones e instituciones que hacen parte de ella. Acompáñanos a un evento presencial en el que conocerás detalles del aporte de estas funciones sustantivas y misionales que sustentan el vínculo de interacción universidad-sociedad. Ciencias, investiga, divulga y se proyecta. Del 18 al 20 de septiembre del 2023, en el edificio Aulas de Ciencias, Gloria Galeano. Inscríbete en ciencias.bogotá.unal.edu.co slash CIDP 2023.